En esta Feria de Ciencias, los estudiantes del Colegio Universitario Miguel Cordero Crespo, en coordinación con sus dirigentes de curso, demostraron sus destrezas aprendidas durante todo el año con diferentes y variados stands. Es por ello que nuestros estudiantes con la dirección de los distintos jefes de área, con muchos catedráticos involucrados, hemos preparado esta Feria de Ciencias, esta especie de casa abierta, en la que, reitero, lo esencial es el trabajo de los estudiantes. Es así que los estudiantes, profesores del Colegio Universitario Miguel Cordero Crespo, disfrutaron de una semana de eventos deportivos, culturales y científicos, al conmemorar medio siglo de vida institucional. Esto nos permite presentar a la colectividad este aspecto importante en el que nuestros estudiantes ponen mucho de sí. Las fiestas patronales de este importante establecimiento educativo de la Comunidad Educativa Católica, culminan mañana con un programa religioso y cultural. El día de mañana culminaremos primero dando gracias a Dios con una actividad a las ocho de la mañana, que es la Santa Misa. Es necesario reconocer que si estamos vivos es por ese milagro maravilloso que es la vida, que se la debemos a Dios, de manera que comenzaremos con eso y posteriormente haremos la premiación de los diferentes actos que se han realizado a lo largo del año lectivo y también en esta semana. Mauricio Lupercio, Telediario.